Para la tóxica de Santa Cruz, esta mañana esto que nos dice, así, señores y señores, tan solo, tan solo, tan solo, ahí va, eso nomás se me salió, Caifán, me has vuelto a llamar, y como un niño, como un niño, he mencionado, he buscado tu foto, de algunos recuerdos, he sentado emocionado, ya viste, Caifán, esta es la respuesta, wey, esta es la respuesta del chabuelo, él no presta, a él se las prestan, wey, y de cambiado amor, ¡Denle mi amigo, la voz, la voz, la voz, ahí va, la distancia tóxica de Santa Cruz, Y no cambiar mi corazón, qué manera de vivir, sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti, Qué manera de entender Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablarte los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti Entiende el mensaje del chabuelo Apolinar Él no presta a la ñora, güey A él se las prestan, güey No es lo mismo, ¿ok? Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir ¿Listo para Fer el Vox? También para Fernando La Voz ¿Cómo me va? No pregunto Me pregunta si he cambiado Si supieras que el tiempo Y la distancia no ha podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Dele Apolinar Dele Apolinar, no, mamú Sabrosón Para Carlitos Ayala y también para Luis Gallo Qué manera de entender Qué manera de entender Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti ¿Verdad que sí, Terrafita? ¿Verdad que sí? Ya llegó, es Cristian Ya llegó Cristian esta mañana Y las cosas que sentía Vamos a checar las fallas Que supuestamente salen aquí Tan solo al escuchar Vamos Como que si yo supiera Pero bueno Que te vaya bien Que te machuque un tren Que un perro te muerda Que llevo siempre mi vida Como una Ayayito, ¿no? Muerda Ayayito Y arranca un cacho Tentos incomparables Solo Y aunque busque mil amores Tan solo Siempre me llevo hacia ti Solo Y no lo puede evitar Y no lo puedes Llegaron los ceniceros Solo Y tu llamada espero Tan solo Junto el teléfono Solo Con un niño emocionado Y enamorado Llegó Cristian bien bañadito Hasta perfumado Y todo el pedo Para que vean Que lado más que la iguana Solo Ay, de qué manera Solo Mis echabuelos Y supieran Todo mi repertorio Para tenerte Y retener Que tuve alguna vez Los Ángeles, California Solo Me gustó siempre Que darían bien güeyes Ay, cándale güeyes Ándale güeyes Solo No te dejes chabuelos No te dejes güeyes Neta Y me haces faltar Lavó Llegó Cristian Manda un saludo cordial Cristian Lavó Y para Rafita Martínez Siento un hombre feliz A ver A ver Ese güey Puro Puro mayate Tenía A poco así Chabuelino Si conocí Sí conocí